Ya, ahora he puesto a grabar. Vale. ¿Listo? Sí. ¡Suscríbete! Vájate. Espera que ya... Está bien. Tienes En la segunda No, no hiciste la segunda No, no hiciste la segunda Ya está escribiendo Hice nada más una ¿Con una? Sí, sí Bueno, no, no Tiene que ser No, no, no. 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 No, no.